Te di todo de mi y eso no bastó para ti Y ahora dime que hago con esto que siento por ti Si yo no te he dejado de querer Estoy asimilando que paso con nuestro amor Ya ni llorar es bueno, todo esto se terminó Ya vendrá alguien que me haga olvidar tu amor De un día para otro me dices que esto se acabó Y que diablos le digo al corazón Y ahora te olvido entre humos y botellas Ahora te arranco de mi vida y de mis penas No sé cómo hacerle pa' no pensar en ti Pero pa' olvidarte nomás me basta un fin Te amé de más y ese fue mi error Porque nadie te amará como yo De un día para otro me dices que esto se acabó Y que diablos le digo al corazón Y ahora te olvido entre humos y botellas Ahora te arranco de mi vida y de mis penas No sé cómo hacerle pa' no pensar en ti Pero pa' olvidarte nomás me basta un fin Te amé de más y ese fue mi error Porque nadie te amará como yo No sé cómo hacerle pa' no pensar en ti Y digo que cheating a ti Gracias por ver el video